Un agente de policía fue asesinado a tiros por antisociales que además le robaron el vehículo policial y su arma de dotación. Sucedió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Veamos los detalles. Ocurrió en la madrugada de este domingo atrás de una plaza comercial en Quevedo, norte de la provincia de Los Ríos. Las autoridades fueron alertadas por las detonaciones de arma de fuego y al llegar al lugar, encontraron al servidor policial tendido en el piso. Fue identificado como el cabo segundo Cristian Andy Cerda, de 34 años. Quien pertenecía al servicio investigativo. Por fuentes reservadas se conoce que había sido interceptado por sujetos armados. Ha habido un cruce de balas. Producto de aquello fallece el compañero. Los atacantes se llevaron el arma de dotación y el vehículo que pertenece a la Policía Nacional. Es un vehículo perteneciente a la Dirección de Inteligencia. Es un vehículo civil, camioneta color blanca. Luego de unos 40 minutos de realizar un operativo, se logró dar con el vehículo que había quedado abandonado. Hasta el momento la policía investiga el contexto de este asesinato. Si se trató de una muerte selectiva o el uniformado que se encontraba solo, intentó repeler algún ataque de los antisociales. El cuerpo del policía fue trasladado hasta su natal provincia de Napo, informó Martín Soto.